Partido Verde en Picada El Partido Verde Ecologista en Aguascalientes es todo un caso. A punto de perder el registro, con el ex-todopoderoso Sergio Augusto López Ramírez en el exilio allá en Sonora y en espera de ir a la cárcel por violencia política de género, además del nombramiento de un nuevo delegado del SEM, cuya encomienda es poner orden, el panorama no se ve muy alentador para aquellos que se acostumbraron a navegar con la bandera de ecologistas, pero solo para vivir y vivir como reyes de las prerrogativas. A todo lo anterior debemos sumarle los incapacitados falsati, esos y esas que dicen tener una discapacidad solo para ocupar una candidatura que no les corresponde. Alegan tener miopía para salirse con la suya, pero su soberbia no les permite percatarse que apenas han ganado la primera instancia y siempre habrá un tercer interesado en impugnar las determinaciones del tribunal electoral, impugnaciones que arrastrarían no solo la candidatura de la falsa miope, sino de muchos otros abanderados. Y de verdad, ya es hora de ir dignificando a ese partido, o hasta cuando quieren que los ecologistas los sigan recordando por esto. Dijo, ¿qué ves aquí? Y el compañero le dijo, pues una mano, muy bien. Dijo, ¿y ahora? Dijo, es una seña muy obscena, perfecto. Este dedo que está aquí de quién es, dijo, es tuyo, filósofo. Dijo, y si te lo meto hasta adentro, en esa parte que empieza con C y termina con O y no es el Codo.